¡Dios amigas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mamasa! ¡Bravo! ¡Viva Perón! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Quedó, quedó, quedó. ¡Bravo! Chicos, ¿Rocío o Pía? ¡Rocío! ¿Le damos una chance más a Pía? ¡Rocío! ¡Horrible! A ver, María Pía. En honor a todas las mujeres de AM. ¡No nos mientan más! ¡No puede tener este cuadro! ¡Fuera! ¡Va a cerrar Pía! Le vamos a dar una segunda a Chávez. No, no. Vista al frente. Comete la pasarela. Pensé en tu meta, tu meta es Pancho Dotto. Le voy a dar la lechuga para el ramo. Ponele una de novia. Párate, ¿puedo sacar esto? No. No me voy a sacar esto. No. Me voy a sacar esto. Déjalo. ¡Sacate vos la camisa! ¡No! ¡No tú se pasa! ¡Sacala! ¡Sacala Leo! ¡Qué picho! Dale. ¿Estás lista? Vamos Pía. Vamos Pía a jugar. ¡Vamos Pía! ¡Vamos Pía! ¡Vamos! ¡Vamos Pía! ¡Vamos Pía! ¡Bien, bien! ¡Estuvo bien! ¡Bájese! 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 ¡Bájese!